Al ser preguntado por la salida de España del emérito, el veterano cantante ha demostrado tener muy clara la situación, y ha querido enviarle un mensaje de lo más rotundo. La marcha de Don Juan Carlos de España continúa dando que hablar, y son cada vez más los rostros conocidos de nuestro país que no han dudado en dar su opinión. Uno de los últimos y más ilustres en pronunciarse ha sido el incombustible Rafael, que no ha tenido pelos en la lengua sobre el asunto ha sido en una entrevista con Salvador Sostres para el periódico ABC. Cuando le ha preguntado por la marcha del rey emérito, Rafael ha tenido una respuesta clara, no tenía que haberse marchado así como así. Me habría gustado que se hubiese quedado, marcharse sin decir ni dónde van ha sido acertado. Genio y figura, a Rafael le da igual lo que opinen los demás, siempre ha sido transparente con su público y sus fieles seguidores, por eso esta vez ha vuelto a mostrar su opinión sin tapujos. En cambio, en cuanto a la otra polémica de este verano, el amor sin barreras entre Enrique Ponce y Ana Soria, el artista se ha ido por los cerros de Uveda, y ha confesado que lo que le he pasado a ese matrimonio, no le podría pasar al suyo porque, Natalia entiende mi profesión y yo la entiendo a ella. Además, se ha abierto en canal y ha asegurado seguir estando completamente enamorado de su mujer.